Mi nuera se está acabando a mi hijo, es el tema de esta tarde, y Amparo quiere que Abel recupere la libertad de comer todo lo que se le antoja y que su esposa deje de discriminarlo. Aquí la pregunta cabría, ¿aunque corra peligro su vida? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Mi nuera puso a dieta a mi hijo y me lo está enfermando. Mi marido no está gordo, está obeso. ¡Claro que lo tenía que poner a dieta! Ella no es quien para decirle lo que tiene que comer. Mi mamá en vez de ayudarme a bajar de peso, me trae pizza, tamales y tacos. Pero mi suegra lo ve delgadito, lo quiere poner en engorda. Si se avergüenza de por qué es gordo, eso lo hubiera pensado. Bienvenida, Amparo. Gracias por estar aquí. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Mucho gusto. Y a Mario Herrera, nuestro abogado. A ver, Amparo, tú traes por ahí un pleito con tu nuera, Fabiola, porque Fabiola le da de comer lechuga y atún a Abel. ¿Y tú qué le das? Yo le doy su chicharón, sus tortas, unas pizzas, pero ella me lo quiere poner a dieta. Hace dos meses agarró y le empezó a poner a dieta. Entonces él desmaya, cada vez se me desmaya, se pone malo. Ya le dije... ¿Y tú le das molletes para que se reviva? Le doy molletes para que se reviva. O sea, es que fíjense nada más los extremos. Hay veces... Vaya, de entrada, ¿quién le puso la dieta? O sea, ¿un nutriólogo? ¿De dónde sacaron, no sé, la idea de que tiene que bajar de peso? Ella dijo que no, que hay que poner la dieta. ¿Pero por qué? Porque no lo quiere gordo, no le gusta que esté gordo. Pero yo no creo que tenga que ver con su aspecto físico, sino más bien una cuestión de salud. O sea, recibí la información yo de que se queda dormido. Sí, últimamente se está desmayando. De que ya se lo despidieron del trabajo porque no permanece de pie en la empacadora de carnos. O sea, ya no se puede sostener, ¿cierto? Lo que pasa, sí, lo que pasa que ya últimamente, por lo mismo de que lo puso a dieta, tiene dos meses, dice, en donde quiera se me desmaya. El otro día estábamos en la cocina bien contentos comiendo y en eso se me desmayó. Se puso así amarillo, amarillo y no... ¿Y ahí vas tú a hacer molletes también? Sí, le hice un mollete, le empecé a dar, lo senté con trabajo. Oye, a ver, por favor, quiero entender o quiero esa información. ¿Quién te dijo que con un mollete las personas recobran su oxigenación o conciencia? Lo que pasa que, bueno, yo dije, bueno, con un mollete a lo mejor lo voy a revivir porque es lo que le gusta comer a él. A él siempre le ha gustado comer. ¿Cuánto le diste? Le di dos y quedaba uno. Llegó Fabiola y agarró y lo tiró y se puso bien loca. Entonces, la verdad, yo quiero que me ayudes, Rocío, porque está mal, está mal. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho si se hubiera desmayado? Y con ese sobrepeso, le hablo al doctor o le hablo hasta a una ambulancia, pero no me pongo a hacer, o sea, a soplar la nanapre para hacer comida o no? ¿Cómo se ríe en público o qué harían ustedes? Ahorita voy a pasar el micro, ¿eh? El punto es que yo creo, Amparo, que ni Fabiola ni tú se han puesto a pensar que más allá de bajarlo de peso, yo creo que tienen que atender su estado de salud con un médico. Lo he llevado y me han dicho que está bien, por eso le doy de comer. ¿Y cuándo lo llevaste? Tiene como dos, tres meses que lo llevé. Antes de que, bueno, que me lo pusiera a dieta, ya lo había checado. ¿Sus días le salieron bien? Sí, salió bien todo. Entonces, explícame, él nació con un tema de diabetes. Sí, él nació con diabetes. ¿Y cómo lo tratan? ¿Tú también eres diabética? Sí. ¿Cómo lo tratan? Pues hemos ido a consulta y nos dicen que estamos bien. Mira, es que no es como quiera tu nuera, pero tampoco como quieras tú. Tiene que ser como deba de ser y como lo indiquen un profesional de la salud, Irene, ¿no? Absolutamente. Y por otro lado, estás refiriéndote a tu hijo que tiene 25 años como si fuera un niño al que hay que llevar al doctor o como si fuera una persona que no tuviera esta autosuficiencia, incluso él está casado. Él tendría que tomar estas determinaciones y no su esposa ni tú, pero por supuesto acompañarlo, porque el medio ambiente repercute de manera directa en temas como la diabetes y la obesidad. Porque si toda la familia se alimenta de manera inadecuada, la forma de comer, digamos, sí es contagiosa. Si tú le dices a tu hijo no comas determinada cosa y tú la comes, es difícil que él pueda hacer una dieta o viceversa. Si él está tratando de controlar su peso aconsejado por su pareja, evidentemente tendrían todos como familia que someterse, digamos, al mismo régimen idealmente. Pero por otro lado es esto que dice Rocío, bien importante, ante cualquier tema de salud, no podemos autodiagnosticarnos, automedicarnos o ponernos una dieta que viene a internet, que me aconsejó la comadre o que yo me imagino, sino acudir con el experto, en este caso, el médico, endocrinólogo, el nutriólogo, que le dé a él específicamente la dieta y los medicamentos que necesita, no solo para perder peso, sino para ganar salud, que creo que es el tema más relevante en este caso. Eso es lo más importante, fíjate, me encantó la frase, no para perder peso, sino para ganar salud. Y fíjate, Abel ni siquiera tiene 25, tiene 30. Tiene 30. ¿Verdad? Sí. Pero... Imagínate. Hay veces que le llevo sus tamales, le he llevado sus tamales a la casa. Lo primero que estamos diciendo. Y la vez pasada le fui a limpiar su cuarto, el tamal estaba tirado abajo de la cama, ya olía feo, ya estaba todo mollisqueado, entonces lo que hice, lo tiré a la basura. Pero yo quiero que me ayudes Rocío, porque lo quiere poner a dieta, a puro atún. O sea, tú quieres que él no entre en dieta. Que no entre en dieta. En esta rebatinga, las dos, en nombre del amor, se están llevando entre las patas a Abel. Sí. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, cuando menos lo tienes claro ahora. Vamos a ver si lo tiene claro también Fabiola. Adelante, la esposa. Dice, lo amo, lo amo. Pero, ¿cómo? Mi marido no está gordo, está obeso. Claro que lo tenía que poner a dieta. Pero mi suegra lo ve delgadito, lo quiere poner en engorda. Yo sí me preocupo por su salud. Ya hasta del trabajo lo corrieron. Y ni en la cama me rinde. Ay, información que no pedí. ¿A mí qué? Bienvenida, Fabiola. Gracias, Rocío. A ver, mujer. Tú no te llevas bien con tu suegra. No. ¿Y por qué viven juntos? Porque están viviendo ustedes en la casa de Amparo, de tu suegra. Así es. Mira, ¿alguna vez se llevaron bien? Pues no. Bueno, al principio intentábamos llevarnos bien, Rocío. Pero la verdad es que cuando yo conocí a Abel, me deslumbró. Mi suegra siempre dice que yo no lo quiero, que a lo mejor que se me hace feo por estar gordo. Pero no, realmente yo lo amo. Se casaron a los tres meses de iniciar una relación. Sí. Llevamos ya ocho meses de matrimonio, pero realmente mi matrimonio se está yendo a la basura. ¿Por? Se está yendo a la basura porque realmente a Abel ya no me rinde en la cama. Ya ni tan siquiera se le para, Rocío. Y esto ha sido debido a su gordura. O sea, debido a su gordura, él ya no puede. Y eso me ha cargado muchos problemas, muchos problemas en mi relación. Aparte de que obviamente la señora todo el tiempo lo quiere solapar en todo. ¿Lo ha llevado al médico? Pues yo como trabajo, Rocío, pues yo soy la que le doy el dinero y él se va al doctor. Entonces cuando regresa siempre me dice que todo está bien, que él está bien, que él no necesita ningún otro medicamento, que él está perfecto, que todo es mental para él. ¿Cuánto pesaba Abel cuando ustedes se conocieron? O iniciaron esta relación. 130 kilos, más o menos. Ahora pesa 150. Ahora pesa 150. Ha aumentado 20 kilos. O sea, inimaginablemente. Ella dice que lo que pasa es que cuando estaba de novios, estaba más delgadito. Ahora desde que se casó y todo, Pues así como que una fue un figurín, ¿no? 130 kilos es considerable, ¿no? Empezó a subir, a subir, empezó a... Entonces ella lo trata mal. Ella dice que lo quiere mucho y que no, pero no lo quiere, no lo quiere, Rosita. No lo trata mal, Rosita. Sí lo tratas mal, no lo trata mal, señora. Ya le hizo hasta brujería, ya lo trae todo p******o. En serio, lo tiene todo p******o. Si lo viera... Estás hablando de tu hijo. Sí, pero lo tiene todo p******o, lo está embrujando, lo está embrujando, Rosita. ¿Por qué dices eso? Porque hace lo que ella... Ya lo sacó de trabajar. Porque nada más lo quiere tener todo idiota en la casa. No, mira. Lo tiene... Por favor, te voy a poner en contexto. No lo sacó de trabajar, de hecho, ustedes trabajaban juntos en la empacadora y despidieron a Abel porque se quedaba dormido durante las jornadas de trabajo. ¿Por qué se queda dormido? Pues bueno, yo supongo que es falta de oxigenación o el mismo sobrepeso o puede ser un tema de salud mucho más importante y mucho más serio, como por ejemplo, si Abel nació diabético y no lleva un tratamiento, pues obviamente sus niveles de glucosa no están controlados. Y ahí, perdón, pero sí, yo ya hubiera tomado otro tipo de medidas y precauciones, pero no precisamente ponerlo a dieta o darle tamales y molletes por mayor, nada más para ver si así lo voy a ayudar. Me llamó la atención lo que comentaste antes de entrar al foro. Que tu marido tiene disfunción eréctil. Claro, Rocio. Fíjate que a partir de que él dejó de trabajar porque lo despidieron, ahora está en la casa. Cada vez él es más cansado, o sea, todo el tiempo está cansado. No entiendo de qué se cansa si está en la casa. No hace nada. A lo mejor está deprimido. Pero no hace nada. Todo el tiempo está cansado. Yo lo amo. Y eso no hay duda de que yo lo amo. Oye, ¿de dónde sacaste? Ahorita vamos a preguntarle a Irene a qué se puede deber la disfunción eréctil. Una de las tantas causas, porque deben ser múltiples. Pero, ¿de dónde sacaste la dieta? Del atún y lechuga. Pues la verdad es que estuve investigando en internet, ya que cuando yo le daba dinero para que él se fuera a sus estudios, a sus revisiones, él siempre me decía que todo bien, que él podía tomar una dieta, que no había problema, que el doctor le había dicho que él podía hacer dieta. Entonces, yo casi no tengo tiempo para acompañarlo, bueno, ir con él al doctor. Entonces, me dice que todo está bien. El hecho de que todo esté bien, yo me puse a dieta también con él. Entonces, para que a él no se le esté antojando todo lo que yo estoy comiendo. Nada más pone a dieta a Abel. Permítame, señora. Permítame escucharla. Permítame, porque siempre es lo mismo. En la casa siempre es lo mismo. Siempre se tiene que estar metiendo. Por eso Abel es como es. No fue a violar. Entonces, pues ya, en una de esas le dije, ¿sabes qué, Abel? Yo llegué de trabajar. La verdad, yo llegué con muchas ganas de estar con mi esposo, Rocío. Con muchas ganas. Cuando empezamos a hacer el amor, yo sé que hay cosas que no se pueden estar diciendo enfrente, pero ya estoy desesperada, harta, frustrada, Rocío. Porque cuando yo llego y quiero estar con él, me dice que se siente agitado, que ya no puede estar conmigo. Yo lo entiendo, porque sé que por su peso él ya no puede moverse tanto. Quiere que yo haga todo. En alguna ocasión, a mí se me ocurrió, pues, bueno, yo te ayudo. Me subí y me dice, quítate, porque me estoy agitando. Se me va el aire. ¿Tú sabes cómo me sentí yo, Rocío? ¿Sabes cómo me sentí yo? Mira, no sé cómo te sentiste. Puedo ver tu rostro y tu expresión y tu desesperación, pero yo no me hubiera sentido como tú. Pero es mi esposo y lo amo, Rocío. Lo sé, precisamente por eso. Yo me hubiera sentido preocupada y me hubiera ocupado de su salud. Por eso, porque me preocupa. En ese mismo instante. Porque si tú estás detectando que no era así la relación y que de pronto se convirtió en eso, Irene, pues, inmediatamente correr al médico, hágale los estudios que le tengan que hacer. Si no te encuentran nada en los primeros, los segundos, los terceros. O sea, agotar todas las posibilidades antes de empezar a pensar de, ay, no, atún. O me voy a meter al internet a tratar de solucionar algo que, pues, no es para todos. Las dietas no son para todos. Le da puro atún. Y, bueno, las dietas, digamos, todos hacemos dieta porque es lo que comemos en el día a día. Sí. Sin embargo, el régimen alimenticio tiene que cambiar, sobre todo en cuestiones tan específicas como la enfermedad que puede estar sufriendo tu marido, que es la obesidad. Pero fíjate que, más que la obesidad en sí misma, la diabetes es una de las causas más importantes de la disfunción eréctil. O sea, cuando un hombre no puede sostener una erección suficientemente firme para tener un coito satisfactorio, eso es lo que finalmente es una disfunción eréctil. Hay diferentes grados de disfunción y habría que ver. Puede estar asociado a varios factores. Uno de ellos es la obesidad, pero no por sí misma. Generalmente tiene que ver problemas metabólicos como es la diabetes. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la sangre no circula lo suficientemente fuerte, no hay cantidad suficiente de sangre que llegue al pene y genere la erección necesaria. O sea, creo que en este momento este problema es menor a lo que puede desencadenarse si no se pone fin yendo a una consulta y a un chequeo médico. Claro. Ahora, Mario, se me estaba ahorita viniendo a la cabeza. ¿Qué tan legal es o qué tanto se regula este tipo de información de dietas y métodos para bajar de peso en internet o en redes? ¿Lo tienen regulado? No, la realidad es que cualquiera puede acceder a este tipo de información y nuestra autoridad en materia de salud únicamente regula a los endocrinólogos y a los bariatras en este sentido que son quienes en casos urgentes de obesidad recomiendan una cirugía de banda gástrica que es la medida que ellos tienen para cuando la vida está en riesgo y es el único momento en el que pudiera intervenir una autoridad bajo esta regulación. Todo lo demás que sí entra dentro de las ciencias de la salud no está regulado. Y fíjense, es bien importante este tipo de información porque a las personas que estén desesperadas por bajar de peso pues no se desesperen. Lo mejor que les puedo recomendar es que tengan muchísima paciencia, que se tengan paciencia porque entre más rápido sea el bajón de peso si alguien se los promete o se los ofrece ni siquiera lo acepten porque están corriendo riesgos mortales y no estoy exagerando. una descompensación del cuerpo puede afectar al corazón. Entonces imagínate nada más tu corazón trabajando de pronto a un ritmo y luego a otro ritmo y luego lo descompensas, te puedes generar problemas de salud o inclusive de vida que no quieres. ¿Para qué no? Lo bueno que yo veo de esta situación porque tiene cosas buenas y por supuesto que esperamos sacar más es que las dos sienten amor por Abel, amor de madre y amor de pareja, solamente que está mal encaminado. Es un amor dañino. ¿El tuyo también? No, claro Rocío, no porque yo quiero verlo bien. Tienen un amor no dañino sino mal encaminado. Pero ¿por qué? Si yo lo quiero ver bien, hay días que empieza a bajar de peso, él ya se siente mejor, semanas que baja uno o dos kilos y se siente mejor, empieza a realizar sus cosas. ¿Sabes cuál es el peso ideal que se tiene que bajar, digamos, no por semana, por mes? ¿Tienes idea? ¿No lo has visto en internet? No, no lo he visto. Bueno, yo tampoco pero con nutriólogos sí. Un kilo ochocientos gramos. Es lo ideal, lo recomendable, lo sano. Un kilo ochocientos gramos. Lo vuelve a subir al doble. Pues es algo y así se empieza. Pero lo vuelve a subir al doble, Rocío. Yo no entiendo por qué. Fíjate que una vez venía yo, ese día justamente me tocó descansar. Estaba yo en la casa preparando una ensalada, le hice una pechuga al vapor para poder cenar los dos cuando de repente a lo lejos escuché la puerta. La señora imagino que no estaba yo en la casa, Rocío. Cuando de repente llega y le dice ten mi vida porque te veo muy amarillo, come bien, mi amor. Salgo yo de la cocina, ¿cuál es la sorpresa, Rocío? Eran dos pizzas grandes con un refresco de tres litros. ¿Qué pasa, Rocío? Tú dime, ¿cómo no quieres que yo me enoje? ¿Le das refresco de soda a tu hijo? ¿Qué tenía ganas de una pizza? No, pero, a ver, tú consumes este tipo de bebidas y eres diabética. Ella lo ve delgado. ¿Tienes idea del daño que te estás haciendo? Lo ve delgado. Ahora yo no tenía ni la verdad idea. Entonces no vas al doctor, Amparo, porque si fueras al doctor lo primero que te dicen es aguas con eso. Sí, pero es que yo lo quería consentir y le quise llevar su pizza, pero llegó esta que es una bruja y luego, luego se la tiró. No es bruja. Sí, no es bruja. Amparo, tú en nombre del amor estás también haciendo barbaridades. Pero no lo quiere. Le estás haciendo daño a tu hijo y te estás haciendo daño tú y es de verdad un círculo vicioso que tenemos que romper. Ahora, ¿qué dice Abel de todo esto? Yo no me imagino. O sea, es que de verdad yo no sé si la señora lo ve delgado. una lo pone a dieta y la da pechuguita asada y ya cuando llega con la pechuguita asada, no, gracias, ya no tengo hambre. Pues no, tremendas pizzas, ¿no? Me está perjudicando. Adelante con Abel, producción. Mi mamá, en vez de ayudarme a bajar de peso, me trae pizzas, tamales y tacos y me está costando mucho ponerme a dieta. Como para que ella venga y me ponga la comida enfrente. necesito que deje de meterse en mi vida y en mi matrimonio. Buenas tardes. Tú acabas de decir que tu mamá no precisamente ejerce una buena influencia en ti, que te da alimentos que tienen muchas calorías y que te están dañando. ¿Y por qué te los comes? Porque me gustan también. O sea, es algo difícil. Trato de... Aquí mi amor me ha bajado, me ha puesto a dieta, pero es al final del día es difícil para mí. ¿Qué es más complicado? Darle gusto a Fabiola o darle gusto a Amparo, tu mamá. Pues su mamá. Siempre es tu mamá. Al final de cuentas es tu mamá. Yo pregunté a Abel y yo quiero una respuesta de Abel. Más complicado a Fabiola. A Fabiola. ¿Por qué? Porque... ¿No te gusta lo que te da de comer? No, a veces siento que le falta sustancia, ¿no? o no quedas satisfecho. Ahora sí que al poco rato tengo hambre. Entonces ahí es cuando pues llega, llego y me siento mal, llega mi mamá y me llega con tamales. ¿Tú te has sentido cada vez peor? ¿Subiste 20 kilos? Sí. ¿En cuánto tiempo? En dos meses. ¿A qué lo atribuyes? ¿Has comido en exceso? ¿O es comida en exceso aunado a estrés? ¿Comida en exceso, más estrés, más depresión? ¿Comida en exceso, más estrés, más depresión, más poca actividad física? ¿A qué lo atribuyes? Se lo estresa también ella. No, no es cierto. Estoy inconstante. Señoras, me estresan ustedes a mí. Déjenlo, déjenlo hablar. O sea, Abel tiene 30 años, ¿ya tiene voz? Me siento entre la espada y la pared entre ellas. Me cuesta mucho trabajo. Me siento triste de que hace dos meses me quedé sin trabajo. Me está ayudando con los gastos, pero eso... Yo soy la que se inventó. Y ahorita que dijo de la intimidad, me siento más atacado. No sé por qué sacarlo aquí, pero... ¿Te da vergüenza? Sí. Porque estoy desesperada. Es que eso no es... Porque estoy desesperada. Eso es para la casa. Abel. No, pero ¿cuántas veces yo te he pedido que por favor son bien? Hay más muy sensibles que no es fácil de que se puedan tomar a bien ni ventilar públicamente. Sin embargo, Abel, ni siquiera te sientas ofendido ni juzgado y mucho menos ¡ay, mira, ahí va Abel! Irene es sexóloga y esta información para ella es el pan nuestro cada día. De hecho, hay información muchísimo más sensible y fuerte que ella lo sabe manejar perfectamente. A nosotros no nos espanta, no nos asusta en lo más mínimo. ¿Ustedes sí publicó? No. Y yo creo que lejos de pensar cómo te hace quedar en ridículo, por decirlo de alguna forma, pues mejor ¿por qué no piensas que este tipo de temas que casi nadie habla se pueden solucionar? Y yo creo que la solución puede ser más simple de lo que tú te puedes imaginar. Al menos así lo deseo. Por ejemplo, si tú realmente acudieras a una cita médica para que te hicieran un chequeo general, te sacaran de entrada exámenes generales de sangre, ¿no? orina y demás, yo creo que desde ahí podríamos empezar a detectar ciertas cosas. Obviamente no nosotros, los médicos, te podríamos poner en manos de alguno y desde ahí partir y someterte, sí, a un régimen alimenticio, ojo, cambio de hábitos, comenzar a hacer a lo mejor este ejercicio poco a poco, caminar, qué sé yo, sin agitarte para que logres estar sano. Pero como ves, Rocío, que tú sí vas al médico, vas con tu mamá porque yo te doy dinero. Sí, así es. Y vas al médico. ¿Y qué te dicen? Siempre dices que todo está bien. O dices que vas al médico y vas a otro lugar. Te escucho y te voy a presentar, no lo veo, ¿dónde está Alan? ¿Dónde está? Siempre anda por aquí. A ver, Alan, ven por favor, ven por favor. Me necesito la maraca, Pedro. Alan, ¿cuántos kilos bajaste de peso? 85. ¿Cómo? Con dieta y ejercicio. ¿En cuánto tiempo? En dos años. ¿Cuántos kilos te falta bajar? Como 10 kilos, nada más. ¿Y después, qué va a suceder? Pues nada más, mantenerme ahí. ¿Y te vas a someter a alguna cirugía? No. ¿Ninguna? No, ninguna. ¿Quién te bajó de peso? El doctor Rydan Fraga. Y te tengo una noticia. Él está dispuesto a ayudarte, Abel, siempre y cuando tú lo permitas. Gracias, Alan. Yo creo que pues no es precisamente la nuera, sino también Amparo, en pos del amor, las dos pues no están exactamente apoyando adecuadamente a Abel. Y Abel tampoco está haciendo lo propio porque también pues cede a las dos. O sea, a una le quiere dar gusto y luego a la otra también y así ya está, ¿no? Total que combinas, terminas comiéndote absolutamente todo, ¿verdad? Todo y doble porción, Rocío. Veníamos para acá y lo único que le hice fue una pechuguita asada con sus papitas, frijolitos. Papitas, imagínate. La señora ya le estaba pasando doble porción. O sea, yo ya no sé qué hacer con la señora, no entiende que le está haciendo daño a su hijo. le está haciendo daño. ¿Por qué viven con amparo primero? Porque Abel no quiere dejar a su mamá, porque no la quiere dejar sola. Ahorita yo soy la que sostengo la casa, Rocío. La señora gana muy poco, entonces yo sostengo la casa, yo soy la que pongo la mayor parte de comida. Sí, de los gastos y aún así la señora... Pero está un tiempo indefinido, ¿no es? Indefinido, Abel, indefinido, desde que estamos viviendo juntos, ¿cuánto pone tu mamá? Vamos a estar bien. Es que tú siempre defiendes a tu mamá y te está haciendo daño, Abel. Tienes que abrir los ojos, te está haciendo daño, Abel. Yo me estoy hartando y yo me voy a ir de la casa. Si tú me quieres seguir... Poco a poco ya te está separando. A ver qué va a hacer tu madre con lo poquito que gana. Poco a poco ya te está separando. A ver qué va a hacer usted, señora. Porque ya me tiene... Te gusta estar en la casa, te gusta estar con tus amigas. Según pone a dieta Abel y se va a comer a la calle, Rocío. Hay veces que la han visto que se va a comer con sus amigas. ¿Y usted cómo no la anda espeando? Porque me han dicho a mí, mis amigas... Bueno, así a los vecinos. Anda preguntando. Me andan diciendo, Rocío. Y Abel, luego nada más su ato y su lechuga. Yo a veces por eso le llevo sus pizzas. El otro día llevé unas pizzas y mejor llegó ella y me las tiró. Se las tiró, no deja que coma. Es que cualquiera le daría coraje viendo este tipo de situaciones. No es que yo esté de alguna manera justificando las acciones de Fabiola ni de la una ni de la otra porque las dos de verdad que ponen su granito de arena para estar mal. Pero, pues sí. Si ella está haciendo lo posible porque Abel esté sano de la manera inadecuada pero lo está haciendo pues a nadie le va a caer bien ver tremendas pizzas ahí que no son precisamente... O sea, de vez en cuando pues qué delicia, ¿no? ¿Cómo crees que yo me sienta? Mientras no me hagan daño. ¿Cómo crees que yo me sienta? ¿Qué? Son light. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Es que a ver, Rocío. ¿Hay pizzas light? ¿Me perdí en algún momento? Sí. Que yo sepa, no hay light, ¿no? Voltea la pantalla. El antes y el después de Alan. Chequen. ¿Qué tal? Es la misma persona, ¿eh? Aunque tú no lo puedas creer. Es exactamente la misma persona. Alan, ¿no hubieras guardado tu playera? ¿No? ¿La hubieras guardado? ¿No tiene la misma playera? Sí, todavía la tengo. Te deberías de tomar una foto. Sí. Porque mira, si pones el antes y el después con la misma playera todavía se nota más cañón, creo, ¿no? Pero mira el antes y el después. Parecen dos personas distintas. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida, Alan? No, pues mucho, porque hay más seguridad e inclusive para moverse, para trabajar, pues sí te ayuda mucho. ¿Y te sientes bien? Sí. Ahí está. ¿Ves? No, es que yo no te ame. Es que yo quiero que tú puedas hacer tus actividades solo. que no necesites de la mamá atrás de ti, porque la señora siempre está atrás de ti. Ni de la esposa atrás de ti. Puedes hacer mis actividades solo. Por su bienestar. ¿Actividades solo? A ver, ¿de verdad? Si ni tan siquiera te puedes levantar solo de la cama, siempre es un dolor de cabeza y la señora es la primera que va a ver. No, no, Fabiola. Esa señora ya voy saliendo a caminar, solo que me siento caliente porque me duele. ¿Cómo te llevas con tu esposo? No, ya tiene... Bueno, ex. Nos separamos. El punto es que es papá de tu hijo. Sí. Exesposo. ¿Cómo te llevas con él? No, ya tiene que nos separamos. No, pero si ya tiene que se separar, ¿pero cómo te llevas? Pues ahorita no. No se lleva. Tiene rato que no lo veo. ¿Y Alan? Digo Alan. Alan. ¿Abel? ¿Me llevo bien con mi papá? ¿Sí? ¿Se separaron por infidelidad? Sí, se fue con otra. ¿Y? ¿Ya nunca más volvieron a saber el uno del otro? No, ya no. Ya le dije que no. Cada quien por su lado para que lo seguía viendo si ya vivía con otra. No eres ningún jovencito, no eres ningún niño, pero yo creo que el vínculo con tu papá es importante, ¿no? ¿Lo tienes? Lo veo ocasionalmente. Platico con él hace unos meses, fue la última vez. Pero sí. ¿Sabes que a él le preocupa mucho tu salud también? ¿O no? No, no sé. ¿No lo sabías? No. O sea, me ha dicho que baje de peso, pero pues ahora sí que como recomendación nada más, pero preocuparse como Fabiola, no. No se preocupa por ti, no se preocupa por ti. Si se preocupa por ti, no te pusiera dieta con puro atún y lechuga. Fíjate, ni siquiera se enfoca en el papá, o sea, automáticamente se va en contra de Fabiola. Público, vamos a presentarles a Sergio, que es el papá de Abel, ex esposo de Amparo, viene aquí pues obviamente para apoyar a su hijo y a ver qué es lo que le tiene que decir. Adelante. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Oiga, que se separaron, yo aquí ya tengo dos informaciones. Acaba de decir Amparo que se separaron porque usted fue infiel y yo tengo otro dato. No, mira, Rocío, yo me separé de Amparo porque toda su vida ha tenido controlado a Abel. Es un niñote. ¿Descontrolado o descontrolado? Controlado en su forma de pensar, no lo deja pensar por sí solo. No lo deja pensar por sí solo. Por favor, no te deja pensar por sí solo. Si Abel quiere hacer una cosa, a fuerza de lo que la mami diga. Si Abel quiere hacer otra cosa, a fuerza de lo que la mami diga. Eso siempre lo han hecho. ¿Y usted lo hartó? A mí me hartó. Yo estuve con ellos hasta que Abel cumplió los 18 años porque ya me harté de estarlo manteniendo. Él un huevón y ella una persona que toda la vida tiene que estar decidiendo acerca. ¿Por eso se fue de la fuerza? No, 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 no. Mira, te platico. Yo me dedico a animar eventos, a animar fiestas. Él cuando era chiquito iba conmigo. Te estuviste apoyando. Sí, me estuviste apoyando mientras te podías mover porque tu mamá te tiene... Tal parece que su mamá lo tienen engorda. Tal parece que su mamá lo tienen engorda. Esa fue mi pelea con él y con su mamá. Tal parece que lo tienen engorda desde muy chiquito a darle de comer, a darle de comer, a darle de comer. Pero bien, estuve contigo, papá, ayudando. No, pero esa fue mi pelea. Esa siempre fue mi pelea con ustedes. No darle de comer verdura, no darle de comer... No, si no darle verdura, frituras, carne de puerco en exceso, carnitas, refrescos. Todas las rodillas sumergidas en aceite para desayunar. Sí, sí, sí. Todas las ocasiones eso fue hasta que me harté. Él sí, como lo dice, de pequeño iba conmigo a trabajar. Me harté. ¿Cómo lo dice? Comer sano es caro, papá. No, no, no. Comer sano... ¿Quién dijo eso? A ver, ¿cómo crees? A ver, ¿de dónde sacaste esa información? Es que es así, Rocío. ¿Comer sano es caro? ¿Un taco? Un taco sale en 20 pesos. Ajá. Comer una ensalada, 200. O sea, a ver, ¿cuántos tacos te tienes que comer? Por lo menos unos tres. Ajá. ¿Has probado los tacos de soya? No. ¿No? Deliciosos. Yo los como todos los días. Bueno, no todos los días, pero cada que puedo, cuando menos una vez a la semana. sí como soya y de dónde sacas tú que es caro. Cuando un kilo de soya se expande de tal forma que te dura meses, meses. Un kilo de soya te puede durar meses y te cuesta natural alrededor de 80 pesos el kilo. ¿Pero de qué se preocupa, Rocío, si yo trabajo? Yo le doy dinero. A él no le hace falta nada. No, no, no. A él no le hace falta nada. Gastas mucho en medicinas. O sea, no me puedes venir a decir, o le puedes venir a decir a Rocío que para ti es caro cuando yo te lo doy todo. No te hace falta nada. Ahora no estás trabajando. Es que todos los tratan como si fuera un niño. Aparte de eso. Y yo creo que también eso debe ser deprimente, ¿no? Imagínate, tengo yo 30 años y todos me quieren ver como niño. Todos deciden por mí. No tengo voz ni voto. No, pues sí, obviamente, no me va a afectar solamente físicamente, sino mentalmente, o sea, en todos los aspectos. Es que tú, Abel, tú, Abel, debes de tener el valor suficiente. Siempre te lo he dicho. Debes de tener las agallas, de tomar tus propias decisiones, ya de quitarte. Tú no has abandonado. Pues sí, lo único que decidió fue casarse. Ahora, pregunto. No. ¿En algún momento te has hecho algún examen para saber si tienes, por ejemplo, un problema de tiroides? No, Rosita. No lo ha dejado su mamá. ¿Qué tal que sí? Los exámenes que me has dicho que... ¿Qué tal que si va por ahí también, digo, además de la diabetes, aún ha dado un problema de tiroides, pues entonces sí puede ser un problema mucho mayor. Y en verdad, yo veo, visualizo ya a Abel como un niño pequeño que está tratando de darle gusto a todos, pero no tiene ni voz ni voto con nada ni con nadie. ¿Tú detectas aquí, Mario, violencia psicológica? Sí, efectivamente, cuando dentro de la salud de las personas es coaccionada, vamos a equipararlo a cuando a alguien se le dan medicinas que no necesita. Ándale. Y se le inventa una enfermedad que no tiene. Ajá. Aquí vamos al lado contrario. Se le está dando un cierto alimento que está sobrepasando su capacidad, poniendo en riesgo su vida. Ok. Efectivamente, la violencia ejercida sobre él le va a causar probablemente un fallecimiento. En el momento en el que los padres ahora ya no son tutores, sin embargo, lo tienen coaccionado, llegan a afectar su salud, claro que estamos dentro de la violencia familiar. Fíjense, en nombre del amor, ¿no? Porque yo sé que no lo estás haciendo de forma consciente, Amparo, pero inconscientemente el hecho de que tú le acerques alimentos que lo estén dañando, que no lo estén ayudando en su tema de salud ni en ningún tema personal, pues entonces es una agresión de tu parte. No, lo que pasa es que lo quiero. No, es que yo necesito que aprendas a verlo desde ese punto de vista para que dejes de hacerlo. Tú tienes que entenderlo. Tienes que entender que si tú le acercas una bebida gaseosa, azucarada, a tu hijo, es como veneno. Tú quieres seguirle acercando veneno a tu hijo, pues entonces deja de hacer eso. Sustitúyelo. Tienes que, o sea, todos los hábitos pueden ser rotos y también se pueden empezar nuevos hábitos. Por eso su patrimonio se destruyó, señora. ¿No? Por eso, por eso él se fue. No, 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 no. Son cosas que no son. Son cosas que no son. Yo cuando me refiero que él ya tenga las agallas suficientes, mira, te cuento, hace unos días me lo encontré en la calle, en la noche. Pero no que tú estabas a dieta, estaba comiendo pozole en la noche, pozole, un plató. Con su lechuga. Ay, ¿cuál lechuga? Mira, papá. No, no, no. La lechuga que no sube. Mira, te estás engañando solo y aparte de todo, cuando me digo, cuando te digo que tenga las agallas es para que dejes de engañarla, para que le hables la verdad, la hables lo que es la neta, la estás engañando. No, tú, ¿qué? La estás engañando con la alimentación. Tú me pones, me pusiste a trabajar desde niño. No, no, no. La estás engañando con la alimentación y también la estás engañando porque en ese momento tú me dijiste, oye, papá, es que ya no me estoy acusando con ella. ¿Por qué, hijo? ¿Tienes problemas de dirección? Yo te pregunté. O sea, tú me vienes a decir. Yo te pregunté. No, espérate. Aparte, tú me dijiste, tú me dijiste de tu propia boca, no me acuesto con ella porque no la deseo. No la deseo. O sea, ¿qué te pasa, a ver? No tengo el deseo sexual de estar con ella. Yo no lo he dicho. Eso no se dice. Y me lo dijiste. ¿Cómo lo estoy diciendo a ti? Y me lo dijiste. Y me lo dijiste. Tanto es así que ya tengo camas separadas. ¿Se acuestan así, sí o no? Sí. Ahí está, entonces, ¿cómo lo sé si yo no vivo contigo? ¿Por qué? ¿Por qué él sabe esa información, Abel? Abel, esto es algo bien serio. Y yo creo que si tuviste la confianza de contárselo a tu papá, pues también tienes que tener la confianza y madurez para asumirlo y para decírselo a Fabiola. O sea, ¿por qué no eres honesto? ¿Por qué? ¿Eso sucede realmente? Sí, estamos ya separados. Pero ¿por qué? Tiene que saber. O sea, ¿tú por qué sigues, por favor, por qué sigues con Fabiola si ya no sientes esta atracción por ella? Porque ella me ha estado alejando, Rocío. Ella. No, no, no. ¿Cómo? Él sigue con ella por el dinero. Porque ella mantiene. ¿Quién eres tú? No digas nada, papá. Tú me lo dijiste. Tú me lo dijiste. Tú nos abandonaste. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que él no tiene ningún deseo sexual de estar con ella. Pero que está con ella por interés. Está con ella porque es la que aporta el billete a la casa. ¿Qué cree? Es la que está aportando el billete para mantenerte y para mantener a tu mamá. A ti y a tu madre les has dado todo. Yo estoy trabajando. Señora, por el amor de Dios. A él te quedaste como... Yo trabajo. A eso me refiero cuando digas que tenga las agallas que tiene. No es así. De hombrecito. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Tu papá se oía muy seguro. Pero se le... Ya tienes 20 años. Confianza. Sí. Entonces, Abel, Abel, en confianza, pero es verdad. Sí, sí, sí. O sea, estás con Fabiola solamente por interés económico. Él no lo está interpretando así. Yo nunca se lo dije así. Tú me lo dijiste. No, no, no. Abel te está diciendo. ¿Qué te pasa? Te lo está diciendo. A ver, Abel, por favor, Fabiola. Abel, ¿qué te pasa? Fabiola, Fabiola, Fabiola. ¿Por qué? Tranquila. Fabiola. Yo no sé qué hacer contigo. No, Fabiola. Por favor. Bueno, Fabiola, eso no, eso no lo vas a hacer. ¿Por qué te comportas así? Ya me cambié de golpes. Mi papá me exigía desde chico. Tú y yo también vienes con golpes. Pero ¿por qué eres así? Si yo te iba a tu papá se lo dejando todo. Estás mintiendo a mi papá. ¿Cómo ya está diciendo tu cara? Yo se lo estoy remontando en su cara. Yo no vivo contigo. A ver, a ver, ¿cómo se lo dijiste a tu papá? Desde que... Comiendo pozole. Sí, estamos comiendo pozole. ¿Cómo se lo di? O sea, por favor, tantito, cállate para que pueda yo escuchar a ver, comiendo pozole. O sea, sí, yo sé que se encontraron en la pozolería y demás. ¿Qué le dijiste? O sea, tú dices que interpretó mal. Ok, ¿qué interpretó mal? ¿Cómo le dijiste tú esto a tu papá? Pues le conté de que Fabiola compró una cama individual porque ya no podíamos estar juntos porque roncaba mucho. Yo también la siento distante. ¿Cómo sé que no tienes relaciones y relaciones con ella? Porque yo te lo conté. ¿Me sientes distante? ¿Por qué? Porque tú todo el tiempo estás que te agitas, que te ahogas, que te sientes mal. ¿Por qué dices? ¿Me dices que ya no sirvo como hombre? ¿Por qué? ¿No me va a pegar en el ego de hombre? Oye, Fabiola, también eso... ¿Me dices que no sirvo como hombre? Fabiola, eso que le dices tal cual con esas palabras, literal y textual, afecta muchísimo. Irene, aunque no tengas un problema de erección, yo creo que la autoestima y la seguridad sí te pega, ¿no? Porque además no es el único factor que te hace hombre el tener una erección o tener relaciones sexuales. Entonces, cuando agredimos a nuestra pareja o cualquier persona diciéndole que no es suficiente hombre o mujer porque no tiene una actividad sexual como te gustara, por supuesto que eso también es una forma de violencia, es una agresión. Porque también podemos ser agresivos de manera pasiva, haciéndote la víctima, pues yo no sé qué hacer. Esa forma también de culpar a los otros respecto a lo que te pasa es una forma de ejercer una violencia pasivamente, pero que en el fondo lleva a una agresión al decirle tú eres la culpable, tú tampoco eres suficiente. Y no hacerte cargo de lo que te toca, que es finalmente ser el dueño de tu vida. Claro, ahora fíjate, Abel tiene tres meses sin trabajar, Mario. Y pues sí, si están casados, obviamente, si alguno de los dos, hombre o mujer, se quedan sin empleo en algún lapso de tiempo, pues sí se carga la presión económica bajo, o sea, para una sola persona, ¿no? Y es nuestra obligación, por supuesto, apoyar legalmente, es lo que dice la ley. Sin embargo, pues cuánto tiempo puedes estar así, lo marca también la ley, ¿hay un plazo o no existe el plazo? Anteriormente, si existía, hace varios años, si había un momento en el que ya no había un suministro económico, podía invitar al divorcio. Ahora son personas libres que en cualquier momento pueden obtener su divorcio sin ninguna causa. Si en este momento la unión de ellos dos que les causó un matrimonio ya no es la misma, es decir, ya no es el deseo de estar uno con el otro, simplemente deberán separarse. Las afectaciones económicas pueden ser desde el día uno hasta el tiempo que ellos aguanten. Ok. ¿Cuándo vas a conseguir empleo o a intentar tener un empleo, Abel? Porque, perdón, puede ser que a lo mejor no te sientes apto o tu salud ahorita no te permite ir a un trabajo físico, o sea, acudir a un empleo con un horario y demás, pero a lo mejor desde casa puedes trabajar, ¿no lo has considerado? Sí, Rocío. ¿Y entonces? Y lo que he estado buscando trabajo. ¿En dónde? En línea. Porque también otra cosa que me llamó la atención, ¿con qué dinero voy a ir a la posolería si no tengo trabajo ni siquiera, o sea, no tengo trabajo? Yo le doy dinero, Rocío, yo le doy dinero para sus estudios, para su medicamento. ¿Para qué? ¿Para las consultas? Para el medicamento, mira, sus medicamentos, la insulina, la insulina, yo la compro, todo lo que es tu medicamento, yo la compro. Entonces, yo te doy el dinero para que tú vayas y compres el medicamento. ¿Se lo da para ir a cenar? ¿Cómo? ¿Se lo compras tú o le das el dinero para qué? No, yo le doy el dinero porque yo me la paso trabajando, Rocío. No, pues está mal. Yo me la paso trabajando. Vaya, si tienes un problema así, pues yo mejor compraría el medicamento, aquí está tu medicamento, en lugar de darle el dinero para que no compre él. ¿Pero por qué voy a desconfiar de mi marido? Es mi marido, es la persona que yo amo. Y lo amo. Lo amo, porque me casé con él. Lo amo. Sabiola, mira, aunque lo ames, si tú estás casada con una persona que no tiene voluntad, que ni siquiera sabe tomar decisiones propias, pues yo creo que también tú debes ser lo suficientemente inteligente como para entender que hay cuestiones de las que no se va a ocupar. Si no le interesa su salud, ¿qué le puede interesar? Pero a mí sí me interesa, Rocío, yo quiero que esa mentalidad que trae de su madre la cambie, porque yo lo quiero ver bien. Yo lo amo. Te he dicho cuando he ido a buscar trabajo. Pero a mí me estás volviendo loca. Pero me niegan el trabajo por el peso. ¿Por qué? Porque tú no pones de tu parte. No buscas nada. Ahí está tu madre, todo el tiempo te está dando quesadillas sumergidas, gorditas sumergidas. No, 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 no te gusta, Fabiola. Todo el tiempo estás en la casa, estás cansado. Entonces, cuando no estás huido. Pues si fuera un tema de sobrepeso, bastaría con la voluntad de Alan, de Alan, de Abel, y yo sale con Alan. Es que sí me impacta, sí me impacta, o sea, todo lo que bajó y demás. Y ya tenemos un contacto que nos puede ayudar, pero yo creo que también el problema de Abel no solamente radica en la falta de cuidado, la falta de conciencia, ¿no?, a la hora de comer y demás, sino pues en un tema emocional que pues también ¿será que lo puede checar el doctor Fraga? A ver, vamos a enlazarnos. Hernán Fraga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Rocío. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bendito Dios, bien. Fíjate que presumiendo te porque acabamos de mostrar el ejemplo del antes y después de Alan, Alan Pacheco, que tú lo bajaste a 85 kilos. Y bueno, queremos... Sí, paciente con sentido mío. Así es, queremos pedirte pues tu apoyo y no sé, tu compromiso quizá para poder ayudar a Abel que está aquí con nosotros y quien pesa actualmente 150 kilos, o sea, en los últimos dos meses subió 20 kilos. Está diagnosticado como paciente diabético desde que nació, pero pues yo creo que ahí le vas a tener que jalar las orejillas muy sutilmente porque no se cuida, le ofrecen pizzas, le ofrecen bebidas gaseosas con azúcar, o sea, todo lo acepta y además pues esto como que en son de ay, para consentir a Abel, y para no hacer enojar a la mamá y luego la esposa se va al extremo y lechuga con atún, en fin, o sea, todo mal. Sí, sabes que la situación es un poquito delicada, te explico un poquito por qué. La glucosa en sangre funciona dañando las arterias y según el órgano que daña será el síntoma, ya sea impotencia, ceguera, amputación, infartos, embolia, entonces es bien importante sobre todo crear la conciencia en nuestro paciente porque lo que haga ahorita va a determinar cómo va a terminar su vida, entonces si él quiere seguir disfrutando de salud pues probablemente tenemos mucho que hacer, pero sin duda debe ser un cambio donde él esté muy consciente del compromiso que tiene y de lo que tiene que hacer para seguir su proceso hacia la salud. Aquí también es muy importante entender que el problema lo tiene él, no lo tiene ni la mamá ni la esposa y el que va a pagar las consecuencias del descuido será él. En algún punto yo le digo a mis pacientes debes poner atención y también debes tú cuidarte si quieres mucho a tu familia porque si él sigue así tiene daño en el riñón y debe terminar en algo que se llama diálisis peritoneal por insuficiencia renal esas diálisis se hacen cada dos o tres horas todo el día toda la noche sin descanso entonces sin duda involucras a toda tu familia y arrastras a tu familia a una situación que en estos momentos en estos días no debería de ocurrir porque tenemos tanto información como tratamientos que previenen que esto ocurra claro lo recibirías en consulta sí con gusto Rocío lo que tú me pides y muchas gracias y ojalá que lo aproveche gracias Hernán les mando un abrazo un abrazo grande pues mira la cita ya está ¿no? la cita ya está ojalá que realmente te comprometas a ir sí claro Rocío en serio lo único que tienes que pues en lo que tienes que invertir es en tiempo sí Rocío y voluntad por supuesto porque pues él te va sí a dar un plan de alimentación pero pues no hace milagros no lo tendrás que llevar tú sí claro Rocío correcto bueno ¿qué es eso que decía el papá de que tú le estás ocultando cosas? por esta ocasión ¿qué pasó? córtate el ombligo de tu mamá por esta ocasión ten las agallas y el valor y eres un hombre de 30 años dile a tu mujer la verdad de qué es lo que haces dile la verdad ten el valor ¿qué hago papá? ¿qué hace con qué? o sea ¿qué hace en su tiempo libre? ¿qué hace con el dinero? ¿qué hace con el dinero? ¿qué ella te da? aparte de mantener a tu mamá ¿qué compras medicamentos? ¿cuáles medicamentos? no dile la verdad ¿el pozole? ¿diario? aparte del pozole ¿qué? una vez el pozole no no ya le platicaste de tu hijo ¿ella lo sabe? sí ya sabe que tengo de Pablito sí lo sabe sí ¿y sabe lo demás? díselo díselo no, no, no díselo díselo no me digas que yo se lo diga díselo ten las agallas no lo dices tú bueno ¿qué? es que sí sí he visto a Pablito y he dado el dinero le he dado dinero ¿de su manutención? sí con el dinero que te da Fabiola sí hasta Alicia Alicia está aquí está aquí ¿hay algo más con Alicia? no ¿sabes que pusiste una cara? ¿seguro? ten valor ten el valor válgame Dios ya hasta me espantó Sergio a mí ten el valor dile la verdad de esta mujer dile la verdad ¿me trae? pásale como que se puso hasta pálido a Abel le cambió el semblante bienvenida Alicia buenas tardes tú eres la mamá del hijo de Abel sí Pablita ok ¿te da manutención? hace apenas como tres meses ¿por qué tú no habías solicitado la pensión alimenticia de tu hijo? pues porque hace como un año y medio me traté de contactar con él y él me dijo que él estaba muy enfermo que tenía problemas de la respiración que ya no hacía shows con su papá entonces pues yo por eso como que pues lo dejé por la paz porque él me decía que él estaba muy mal que estaba muy enfermo y que no podía trabajar mal hecho ¿no Mario? no debe de ser no siempre al final debemos de ver por el menor de edad en este tipo de casos cuando la otra persona tiene una afectación o una enfermedad eso lo tiene que saber una autoridad y ellos determinar si efectivamente esto es verdad cuando las personas tratan de hacer acciones fraudulentas para afectar en este caso a su pareja en realidad quien afectan es al menor y es quien no recibe los alimentos necesarios para desarrollarse y tener una vida mejor pensemos muy bien que cuando mentimos no afectamos a la otra pareja afectamos a nuestros hijos y eso es ilegal o sea eso el Estado no lo permite ni aunque sea su madre al contrario lo toma todavía peor porque entonces dice el juez ¿cómo? ¿no se supone que como madre o como padre tienes que proteger a tu hijo? de hecho yo no a Abel a tu hijo sí ¿amas a Abel? no para nada o sea yo cuando me embaracé de él fue porque yo estaba en una fiesta me puse súper borracha así muy 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 borracha y él aprovechó que yo estaba en un estado inconveniente bastante ¿y a poco quedaste embarazada en esa ocasión? y quedé embarazada en esa ocasión que Tino no inventes eso bien que querías estar conmigo de hecho yo también vengo aquí porque ya quiero exigir como tal que él se haga cargo de su hijo porque él me obliga a estar con él él me obliga a tener intimidad tenemos relaciones con él tengo que tener relaciones con él ¿por eso? se supone que no puede se supone que no puede no pues conmigo si puede bastante bien eres un mentiroso y esa es la manera para que él me dé dinero para mi hijo para que mi hijo pueda comer yo tengo que acostarme con él tengo que acceder a sus peticiones pero eso está mal él llega a mi casa me besa me abraza me dice que me ama que lo intentemos de nuevo y tú te dejas pues necesitamos el dinero no pero es que a ver eso no es necesario es verdad lo que está diciendo o sea no tienes relaciones sexuales con tu esposa pero sí con Alicia obliga sí ¿eso es lo que querías decir? eso él me lo confesó eso él me lo confesó y nunca ha tenido valor nunca ha tenido valor de decírselo a tu esposa ¿por qué si ya no querías estar conmigo? ¿no simplemente decías que ya? porque es un niñote que ya terminara moscada quien por su lado no es a ver de niñote no tiene nada a mí se me hace como que muy perverso ¿cómo crees? y además ¿cómo voy a condicionar algo legal y tan importante? la manutención de mi hijo a cambio de mis favores sexuales o sea claro que sí esto es uno de los peores delitos que hemos escuchado hijo porque no solo estamos condicionando la vida del menor de edad a cambio del deseo perverso del delincuente porque así es pedir sexo a cambio de dinero los favores sexuales aquí empezamos con violación abuso sexual más todos los delitos cometidos en contra del menor de edad al negar una pensión alimenticia a cambio de sexo entonces por lo menos aquí juntamos cinco delitos yo sumaría rápidamente pues arriba de 45 años de prisión donde bueno pues pasará ahí toda su vida es muy importante que se haga una denuncia no por la afectación que están teniendo los adultos sino porque esto está recibiendo el menor de edad y claro que se dan cuenta pues todo el tipo de pláticas que debe de haber y si él ve que llega a su padre a acosar violar y abusar sexualmente de su mamá a cambio de que reciba alimentos pues él va a crecer con esta afectación y más que ahora lo saben ustedes se da cuenta tu hijo de lo que está ocurriendo tú no tienes por qué ponerte en esa situación y humillarte de esa forma pues es que él me amenazaba y me decía que de todas maneras que si metía una demanda de todas maneras se podía desaparecer o decir que estaba enfermo y que de todas maneras no lo iban a obligar bueno te tengo respuesta para eso vamos a suponer que así fuera pues entonces terminaría tras las rejas también porque no es que se pueda desaparecer antes lo hacían y yo no sé cómo le hacían pero era como magia desaparecían y de verdad que era bien difícil encontrarlos hoy por hoy no Mario ya dan con los deudores alimentarios o alimenticios sí sobre todo porque en nuestro país ya hay muchas cámaras de seguridad y lo que buscan es a través de tecnología buscar la identidad de las personas también pues desaparecer una persona en sus condiciones dudo que pueda hacerlo es muy importante denunciar por la cantidad de delitos que cometió en contra primero una persona a cambio de alimentos y luego en contra del menor de edad no estaremos pensando que por la suma de todos los delitos yo creo que nunca más saldrá de prisión no y además engañar a tu esposa o sea voy a comprar medicamento fíjate que tampoco tú tienes que querer como para que ese dinero ni siquiera lo compres lo inviertas en lo que tienes que invertir que es el medicamento sino que además manipulas a la mamá de tu hijo para obtener favores sexuales pero no es así Rocio aquí hay algo que yo quisiera comentar que veo que es algo que está presente es el hecho de que esta enfermedad que padeces la estás utilizando también para chantajear y manipular a ti no te sirve bajar de peso a ti no te sirve estar sano porque tú has aprendido a manipular a través de la enfermedad y también Amparo ha estado manipulando a su hijo de qué manera manteniéndolo obeso es una manera en que ella también seguirá teniéndolo a su lado porque él la necesita o sea la enfermedad está sirviendo para que esta relación tan tóxica tan enferma a nivel psicológico social y emocional persista y bueno por otro lado también la falta de información en este caso Alicia si no estás informada si no conocemos las mujeres nuestros derechos como esposas como madres de los hijos pues estamos también a merced de los caprichos o de los delitos que se cometan contra nosotras o sea tú no tienes por qué dar en ningún momento sexo a cambio de nada si tú no lo quieres nadie puede obligarte bajo ninguna circunstancia entonces sí es súper importante que las mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos como madres y que el hecho de que él te dé dinero no es un favor que te está haciendo es un deber que él tendría que estar cumpliendo y que dejó de cumplir durante mucho tiempo poniendo el pretexto de su enfermedad entonces cómo ha sabido manipular a Abel a través de la enfermedad por eso veo muy difícil que él quisiera realmente someterse a un tratamiento para perder peso pues sí pero es que son los dos Rocío su madre y él son igual son igual están cortados por la misma y qué vas a hacer tú yo ya no quiero nada con Abel yo lo que quiero es tenerte lejos me va a costar me va a costar sacarte de mi corazón pero yo lo que quiero es lejos porque me humillaste me hiciste sentir mal yo me voy a largar de la casa yo me voy a largar de la casa a ver qué hace tu madre ¿qué hace tu madre y tú? no hace nada 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 que se vaya de la casa ¿tú crees que esa es la solución? sí la verdad sí a fin de cuentas las cosas son mías donde estamos viviendo las camas son mías ¿te parece bien cómo está actuando tu hijo? sí la estoy buscando no pero no me gusta que esté Fabiola ahí en la casa la verdad me gustaría que se fuera ¿y qué opinas acerca de lo que está haciendo con Alicia? pues está mal me gustaría que lo ayudaran que lo ayuden a que cambie de peso de todo ahora sí ya quieren señora ¿y qué tal tú Amparo? ¿te gustaría recibir ayuda también? la verdad sí ojalá porque es urgente sí porque de nada va a servir que ayudemos a Abel o haga un esfuerzo Abel si mientras ustedes siguen viviendo juntos tú continúas con ese miedo oculto o que no quieres reconocer de perder a tu hijo y entonces vas a usar el señuelo de la comida para mantenerlo a tu lado y entonces así asegurarte de no quedarte sola por eso necesitamos que nos ayudes pues ojalá ojalá que se comprometan nosotros obviamente estamos aquí para ayudar pero se tienen que comprometer y Abel ¿qué vas a hacer? Rocío no nos están manejando bien las cosas yo sí le he estado pagando la pensión y sí se ha tenido relaciones con ella pero yo no le he obligado para nada no ellas están viendo aquí a colgar la verdad siempre te me besas me abrazas y me dices que me amas tienes sus cinco minutos de fama aquí contigo Rocío tú le condicionas entregarle dinero para tu hijo a cambio de sexo te vuelves a desaparecer lo acaba de decir es que es muy fácil ahorita para ella decir eso a mí me meten problemas compruébame que estoy recibiendo me quiere molestar dinero como para que te dé como dicen aquí los expertos es fácil ahorita meter a un hombre en problemas solo le está diciendo así porque sí no, no es fácil no es fácil sí, porque se le crea a ella y está bien ¿amas a Fabiola? sí ¿y amas a Alicia? yo lo único que quiero es que le dé a mi hijo y que a mí me dejen paz ¿has sostenido relaciones sexuales con Alicia? sí pero no con Fabiola así es ¿con Fabiola por qué no? sinceramente porque no usa tangas y ella sí información no pedida pero pero ya lo sacaron desde el principio sinceramente no me atrae así y también ella me ha ido alejando ¿tú crees? pero yo no el punto aquí también te digo Rocío yo no le pido sexo a cambio de dinero ella está viniendo a engañar ¿está diciendo que sí? no, es que no ¿y lo has sostenido con ella? no, no, no tú me lo dijiste no, tú me lo dijiste el punto también es que tú has engañado sí has mostrado una cara que no es la verdadera cuando menos a tu esposo sí, lo reconozco ¿cierto? sí, sí, cierto ok ¿y? ¿qué piensas hacer? voy a ir a hablar con ella ¿con quién? con Fabiola ¿para? para que me disculpe porque te disculpe sí, que salgamos adelante porque la amo sí, tuve relaciones con ella ¿y si sigue sin ponerse tanga? pues hay que hablarlo o sea yo accedo a estar bajando de peso también por ella y ella que no puede acceder a algo mío a ver primero tienes que bajar de peso por ti porque es un tema de salud y de autoestima y de muchas cosas que te van a beneficiar primero a ti y perdón lo tengo que decir y contigo voy a cerrar Irene pero si yo voy a basar una relación amorosa sentimental matrimonial en ropa íntima perdón pero yo creo que estoy perdida ¿y cuando se acaben las tangas? ¿y cuando no me las quiera poner o no me las pueda poner? sí, esto es finalmente justificar lo que es injustificable como en este caso el engaño la infidelidad y el poner en riesgo tantas cosas que están relacionadas con la integridad física y mental y emocional de Fabiola en este caso pero también tuya y de Alicia entonces a mí aquí también me parece que este argumento no tiene ninguna validez porque entonces cosifica a la mujer o sea decir si tengo sexo contigo o si te amo si tienes determinado tipo de cuerpo o sea yo puedo estar como yo estoy pero tú tienes que usar tanga o ponerte determinada prenda es cosificar a una mujer y poner en un promedio de verdad muy bajo la relevancia que tiene el amor en una relación la pasión en una relación que no tiene por qué estar relacionada en ningún momento con la apariencia física que en este caso bueno también entendemos que tú has padecido también la discriminación por la gordura imagínate sufrir discriminación por qué no uses tanga es absolutamente inadmisible gracias Irene señores gracias por haber venido la ayuda está aquí ustedes tendrán que hacer su trabajo de acudir a la terapia y de realmente estar comprometidos con esa ayuda que les ofrecemos y Fabiola corre mujer estás joven y yo creo que sí tendrías y tienes que trabajar en tu autoestima y muy fuerte no dejes que te sigan manipulando de esa forma y no estés comprando amor porque también al final del día tú estás haciendo lo mismo que está haciendo Abel de diferente forma pero lo estás haciendo estás siendo proveedora a cambio de tener la esperanza de que te amen porque ni siquiera lo están haciendo sí Rocío yo ya no quiero estar con Abel me hizo es una relación que no me hizo bien ni con él ni con su mamá yo no quiero ir lejos pues yo creo que tú tienes que de verdad tomar decisiones serias contundentes estás casada legalmente casada a tramitar el divorcio y a seguir su vida gracias por haber venido Sergio Sergio y hablar con tu hijo habla con él porque al final del día si algo nos quedó claro es que se comunica contigo y te dice las cosas ahora tú también mételo en cintura ¿no? sí, no sé gracias Mario gracias Irene y gracias público se me terminó el tiempo y de hecho me fui hacia arriba aprender a reparar heridas es muy importante trabajar en nosotros mismos también lo es lo vemos todos los días con cada historia y mire que son bastante diferentes todas cuando aprendamos a reparar nuestras heridas entonces es cuando estaremos listos para recibir el amor más puro y transparente luego entonces también vamos a brillar ¿verdad? pues permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros feliz fin de semana si Dios usted lo permite nos vemos el lunes con más de esta clínica de emociones y por supuesto que las repeticiones sábados y domingos en Acércate a Rocío 400 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 Gracias por ver el video.